Como Nicolás Llanos Espinosa fue identificado el joven minero Tocopillano fallecido durante esta jornada en la mina Santa Mónica, ubicada en el sector Quebrada Tres Puntas a 17 kilómetros del puerto. Según el parte policial, la víctima desarrollaba labores de extracción del mineral cuando ocurrió un derrumbe. Nicolás Llanos habría sido uno de los trabajadores que apoyó las faenas de rescate de un accidente ocurrido en la mina San José el año pasado, donde fallecieron dos mineros de nacionalidad boliviana, puesto que tenía experiencia en la conducción de maquinaria retroexcavadora. Ahora, el accidente en el que él falleció es investigado. Son estas imágenes captadas por el municipio las que preocupan a la casa edilicia. Se trata de la acumulación de basura en la ruta B26, uno de los principales accesos a la capital regional y que se ubica también en el sector por donde se ingresa al nuevo relleno sanitario de chaqueta blanca. Por tal motivo es que la municipalidad ofició a la sociedad concesionaria autopistas de Antofagasta para que tome las medidas de resguardo para la seguridad y también para evitar que se depositen escombros y desechos en el lugar. A juicio de la municipalidad, este tipo de medidas están contempladas en el convenio que regula la concesión de la vía. La Fiscalía Local de Antofagasta reiteró el llamado a la comunidad para que continúen denunciando hechos delictivos en el marco del estallido social, enviando material audiovisual y antecedentes al mail denunciaantofagasta.minpublico.cl Esto con el objetivo de aclarar una serie de ilícitos ocurridos desde octubre a la fecha, entre ellos el caso de un carabinero que resultó con heridas graves luego que su vehículo fuera atacado en medio de una protesta en cuyo interior viajaban menores de edad. Las denuncias y los antecedentes también se pueden entregar de manera presencial en dependencia de la Fiscalía Local ubicada en calle Condel 2235.